Alejandra Guzmán nos habla acerca de la salud de Silvia Pinal, además revela la enfermedad que tendrá que sobrellevar su mamá. Sin más que decir, sean bienvenidos una vez más a Famous Clause Up. Sabemos que en diciembre del año pasado, Silvia Pinal tuvo que ser ingresada al hospital luego de dar positivo a la enfermedad mundial, pero ya la diva del cine de oro mexicano se encuentra terminando de recuperarse en su casa. Sin embargo, Alejandra Guzmán hace poco tuvo una entrevista con los medios de comunicación para dar a conocer nueva información acerca de su mamá. En esa misma entrevista, Alejandra confirmó un rumor que había sobre Silvia Pinal y que ha existido por más de cuatro años, que trata nada más y nada menos sobre la salud mental de la actriz, la cual se ha visto afectada, ha tenido un deterioro por una demencia asociada a la edad. Sin querer, Alejandra lo afirmaría. Recientemente, Alejandra Guzmán diría que su mamá sí tiene algo de demencia, pero esto se debe a su edad. Mientras Alejandra hablaba con los medios, diría que la decisión que el médico tuvo de enviar a Silvia a la casa también ayudaría a la demencia. Solamente con que Alejandra haya pronunciado estas palabras, daría pie a que las personas que rumoraban acerca de la salud mental de Silvia Pinal confirmaran lo que creían. Dicen que sus familiares pudieron notar algo acerca de esto. Fue en agosto del 2018, ya que Silvia Pinal mostró síntomas de pérdida de memoria. En un momento, Silvia Pinal afirmó que nunca dio permiso y que tampoco sabía nada de que le iban a realizar una bioserie. Sin embargo, al final, esta producción sí se pudo llevar a cabo. Y antes de que ella dijera que no sabía nada, Silvia Pinal había dado una autorización. También permitió que le realizaran entrevistas y estuvo en la presentación de las actrices que harían el papel de ella. Y por este hecho comenzaron los rumores de que Silvia tenía pérdida de memoria. Hasta una revista se encargó de hablar de que Silvia Pinal tenía la enfermedad de Alzheimer y por eso su hijo Enrique Guzmán la estaba dirigiendo a su favor para tener beneficios a futuro, beneficios económicos y sacar del testamento a su hermana Silvia y Alejandra. Pero él en un momento saldría y diría que esto que se estaba comentando no era cierto y que su mamá no tenía Alzheimer. Aunque si en un principio en la familia de Silvia intentaba tapar esta enfermedad, sin querer Alejandra confirmó que su mamá sí estaba haciendo un poco afectada en su memoria. Pero recordemos que la actriz tiene ya 90 años y aquí ya las personas pueden verse afectadas en esa área. Aunque Silvia Pinal se encuentra en su casa todavía puede hacer que la enfermedad mundial le pase a alguien que tenga contacto con ella. Por eso van a tener todos los cuidados necesarios para que la situación entre la familia y entre las personas que la están cuidando no pase a mayores. También se sabe que la periodista de La Micha debido al comentario que hizo acerca de Silvia Pinal quiso enviarle un presente a Alejandra Guzmán como una disculpa de lo que dijo sin embargo Alejandra Guzmán lo rechazó y se lo devolvió. Y hasta entonces Alex se encuentra muy incómoda con todo esto. Qué bueno que ya Silvia Pinal se encuentra en casa recibiendo tratamiento. Esperamos pronto salga de esa enfermedad. Si te gustó nuestro video del día dale like, suscríbete al canal y síguenos en Facebook. Esto fue Famous Close Up. Nos vemos en un próximo video.